¿Tienes un vendedor o una vendedora diva? Sí, suena chistoso, pero existen. Existen los vendedores divos. Soy Enrique Mezquita, consultor de ventas, y hoy te quiero hablar de este tipo de vendedores, que si bien los que son de ese tipo normalmente venden muy bien, pues esa personalidad, ese carácter, esa forma de ser de ellos en particular, finalmente es dañina para la empresa. Quédate un momentito para que escuches e identifiques a los vendedores divos. Un divo o una diva es aquella persona que se cree lo máximo, especial, único, así como cuando hablan de una actriz que es una diva, pues todos más o menos ya identificamos cómo es, cómo se sienten y todo eso. En ventas pasa, en ventas suele suceder esto, y pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de vendedores. Mira, mi trabajo como consultor en este canal está dirigido a ti, amigo empresario, o gerente de ventas, o encargado de ventas, y te tengo que plantear todos los escenarios que existen en este mundo de la venta para que tú puedas gestionar lo mejor posible a tu equipo comercial y logres resultados. Obviamente habrá vendedores que no les guste este término, tampoco hablo de que sean todos, por favor, quiero ser claro, es un pequeño grupo, pero tienes que aprender a identificarlos porque luego no sabes. Me ha topado con clientes que han vivido esto, esto de los vendedores divo, y que finalmente se sienten secuestrados por ellos. Revisa nuestro canal, por ahí tenemos un video que acabo de subir, el que llamo secuestrado por tu vendedor, y en él hablo, entre otras cosas, de los vendedores que se sientan especiales y que ponen sus reglas en la empresa y solamente es lo que ellos quieren, ¿no? Bien, para identificar a un vendedor divo, lo primero que tenemos que hacer es dividirlo en dos grandes grupos. Hay vendedores divos que venden, y muy bien, y vendedores divos que se creen divos o se muestran como tales y no son productivos. No tiene caso que nos concentremos en los vendedores que no logran resultados y que son divos. De hecho, el comportamiento es el mismo de los que venden, pero bueno, si de por sí ese vendedor divo no vende, pues digo, la verdad, tienes que tomar una decisión rápido con esto, ¿no? Un vendedor divo que realmente vende, debo ser claro, normalmente son vendedores que tienen altas competencias en venta, son muy buenos vendiendo, saben, perciben al cliente, conocen el mercado, conocen el producto, venden, rebasan la meta, logran realmente lo que se proponen y son buenos. El problema o el lado negativo de estos vendedores divos es su personalidad, es su forma de ser, es su falta de humildad, de hecho también el alto nivel de exigencia que ellos proponen, ¿no? Un vendedor divo se siente exclusivo, se siente único, piensa que solamente él es el único que puede vender, desafortunadamente en muchos de los casos ellos son dentro de la fuerza de ventas, pues los vendedores que más aportan, razón por la cual muchos empresarios no saben cómo o tienen miedo de deshacerse de ellos por perder una cuota importante dentro del ingreso total. Esto ya es una decisión que tú tienes que tomar, mira, el vendedor divo cuando es así como tal, pues su presencia es negativa, porque independientemente de que te genera ingreso, de que te genera ventas, afecta, afecta a los demás vendedores, porque el equipo comercial normalmente no los quieren, a veces lo aceptan, pero no los quieren, porque se sienten incómodos, se sienten mal comparados, se sienten menospreciados. El vendedor divo es muy exigente, quiere cambiar reglas, no acepta políticas, en algunos casos también se niegan a la administración y venden como quieren, cuando quieren, reportan lo que quieren y si no, empiezan a poner condiciones. Desafortunadamente, muchos empresarios luego no saben qué hacer ante estas exigencias y terminan cediendo, reforzando más a ese vendedor divo que siente que sin él la empresa no puede funcionar. Esto que te digo no es muy común, pero existe, existe muchas veces en fuerzas de ventas, arriba de dos, tres vendedores, en donde uno de ellos es muy bueno y desafortunadamente tiene una personalidad, pues que no es conveniente para el equipo, que no es correcta, es mucho orgullo, son déspotas a veces, se sienten diferentes, pero sobre todo ese no es el problema. El problema es que exigen y a veces condicionan su trabajo a cambio de, pues ahora sí que de ciertas condiciones que ellos exigen. Las políticas no las respetan a veces y en fin, su comportamiento no es del todo deseable. Yo lo que te propongo en este video es que identifiques al que es divo del que no lo es porque el mundo de los vendedores es bastante complejo y todo líder de ventas como tú tiene que saber identificar al tipo de vendedor que tiene, uno por uno, y saber exactamente con quién cuenta y con quién no, sobre todo porque lo único importante no es que venda. Digo, obviamente lo que queremos es que los vendedores, vendan, pero no es lo único importante. Hay otros aspectos que de existir pueden ser hasta más dañinos que el hecho de que nos generen un ingreso. ¿Por qué? Porque los demás vendedores son seres humanos y bueno, no se sienten bien. Es más, a veces hasta tú mismo si has tenido o tienes un vendedor vivo, sabes lo incómodo que es trabajar con ellos. Sobre todo cuando ellos se ponen a exigir, ahora sí que como los vivos, condiciones especiales para ellos porque pues casi casi te amenazan de pues entonces me voy, me tendré que ir y se hacen así como que los que sufren, ¿no? Pon mucho ojo, te recomiendo que los identifiques y sobre todo que tengas, que tomes medidas para que cambies esa situación en tu equipo de ventas. Revisa todos los videos que tenemos en el canal que seguramente serán de tu ayuda para este tipo de casos. Saludos.